En un sorprendente giro de los acontecimientos, Ismael El Mayo, zambada, el escurridizo líder del cártel de Sinaloa, ha enviado un mensaje a Estados Unidos tras su histórica detención. Examinemos los intrincados detalles de su captura, orquestada por el FBI en alianza con uno de los hijos del Chapo. Descubra las maniobras entre bastidores, la compleja red de alianzas y traiciones y el importante impacto de la detención de El Mayo en el futuro del cártel y la guerra contra el fentanilo. Por fin capturan a El Mayo Ismael, El Mayo zambada, el escurridizo líder del cártel mexicano de Sinaloa, ha sido finalmente detenido. Tras décadas eludiendo su captura, El Mayo fue engañado para volar a Estados Unidos, donde fue detenido inmediatamente. Para comprender la magnitud de la detención de Ismael, El Mayo zambada, debemos adentrarnos en su pasado y en el ascenso de su poder dentro del célebre cártel de Sinaloa. Nacido en los años 40 en el pequeño pueblo de El Álamo, en Sinaloa, México, los primeros años de la vida de zambada siguen rodeados de misterio. Sin embargo, lo que sí se sabe es que comenzó su carrera delictiva como matón en los años 70, una época en la que el narcotráfico mexicano estaba en auge. Los años 70 marcaron un periodo importante en la evolución del narcotráfico mexicano. La marihuana y la cocaína eran las principales materias primas, y los cárteles empezaban a establecerse como poderosas empresas criminales. Fue en este entorno donde El Mayo empezó a hacerse un nombre. Su reputación de ser despiadado a la parque estratégico le valió rápidamente un puesto en el cártel de Juárez, una de las organizaciones de narcotraficantes más influyentes de la época. A principios de los 90, zambada había ascendido hasta convertirse en uno de los principales miembros del cártel de Juárez. Fue responsable del transporte de toneladas de cocaína y marihuana a Estados Unidos, forjando alianzas cruciales con traficantes colombianos. Estas relaciones fueron fundamentales en su ascenso al poder, ya que le proporcionaron un suministro constante de estupefacientes y los medios para distribuirlos a través de la frontera. Pero fue su asociación con Joaquín el Chapo Guzmán lo que realmente catapultó a El Mayo a la cima del mundo de los cárteles. Los dos hombres formaron una alianza formidable, combinando sus recursos y experiencia para dominar el tráfico de drogas. Mientras El Chapo se hizo famoso por su llamativo estilo de vida y sus brutales tácticas, El Mayo prefirió permanecer en la sombra, centrándose en la parte comercial del cártel. Esta división del trabajo les permitió ampliar sus operaciones y consolidar su control sobre el tráfico de drogas. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Mayo y El Chapo, se convirtió en la organización narcotraficante más poderosa y temida del mundo. Fueron los responsables de inundar Estados Unidos con ingentes cantidades de drogas, como cocaína, marihuana, metanfetamina y, más recientemente, fentanilo. Las operaciones del cártel se extendían más allá del tráfico de drogas. Estaban implicados en el blanqueo de dinero, el contrabando de armas e incluso la trata de seres humanos. A pesar de su participación en una empresa criminal tan vasta, El Mayo consiguió mantener un perfil bajo. Se ganó la lealtad de los lugareños de su estado natal, Sinaloa, y del vecino Durango gracias a sus obras de caridad, patrocinando a agricultores locales y distribuyendo dinero y cerveza en El Álamo, su ciudad natal. Esta estrategia no sólo le ayudó a eludir la captura, sino que también le aseguró una red de seguidores que le protegerían de las fuerzas del orden. La mente estratégica de El Mayo y su capacidad para forjar alianzas fueron la clave de su éxito. Era conocido por su habilidad para navegar por las alianzas siempre cambiantes dentro del mundo de los cárteles, evitando las guerras territoriales y manteniendo fuertes lazos con otras organizaciones criminales. Este enfoque le permitió ampliar las operaciones del cártel de Sinaloa sin llamar innecesariamente la atención. En una entrevista concedida en abril de 2010 a la revista mexicana Proceso, El Mayo reveló su profundo miedo al encarcelamiento. Admitió que vivía con un miedo constante a ser capturado y que se planteaba el suicidio antes que enfrentarse a la cárcel. Me aterra la idea de ser encarcelado, declaró Zambada. Me gustaría pensar que sí, que me suicidaría. Este miedo le llevó a ser extremadamente cauto, manteniéndose siempre un paso por delante de las fuerzas del orden. Durante años, las autoridades estadounidenses han sido implacables en su persecución de El Mayo. La DEA puso una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza, lo que le convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. A pesar de los numerosos intentos de capturarlo, El Mayo siempre se las arreglaba para escabullirse de sus manos, gracias a su mente estratégica y a su amplia red de seguidores. Pero en un giro dramático de los acontecimientos, El Mayo fue finalmente engañado para volar a Estados Unidos, lo que condujo a su detención. Esto supuso el fin de una era para el cártel de Sinaloa y una importante victoria para las fuerzas del orden. La captura de Ismael, El Mayo, Zambada, fue el resultado de una operación meticulosamente planificada que implicó engaño, estrategia y ejecución precisa. Las autoridades estadounidenses llevaban años intentando capturar a El Mayo, pero su habilidad para pasar desapercibido lo convertía en un objetivo difícil de alcanzar. Sin embargo, en un giro sorprendente, consiguieron burlar a uno de los capos de la droga más astutos de la historia. La operación comenzó en Hermosillo, México, donde El Mayo fue introducido en un avión con engaños. Creyendo que se dirigía a otro destino, embarcó sin sospechar la trampa que le habían tendido. Los detalles sobre quién le convenció para que subiera al avión y a dónde creía que se dirigía siguen siendo un misterio, pero lo que está claro es que el plan se ejecutó a la perfección. Cuando el avión despegó de Hermosillo, fue rastreado por las autoridades estadounidenses. La secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Isela Rodríguez, reveló que el avión despegó solo con el piloto a bordo. El servicio de rastreo FlightAware mostró que el avión dejó de transmitir su altitud y velocidad durante unos 30 minutos, mientras se encontraba sobre las montañas del norte de México. Este periodo de silencio radiofónico aumentó el suspense y la incertidumbre de la operación. Cuando el avión reanudó su rumbo, se dirigió directamente hacia la frontera estadounidense. Al aterrizar en la zona del paso, las autoridades estadounidenses estaban listas y esperando. Nada más aterrizar, El Mayo y Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante El Chapo, fueron detenidos de inmediato. La detención fue rápida y eficaz, sin dejar margen para la huida. La captura de El Mayo supuso una importante victoria para las fuerzas del orden estadounidenses. A sus 76 años, El Mayo compareció ante el Tribunal Federal de El Paso, donde un juez leyó los cargos que se le imputaban y le informó de sus derechos. Se declaró inocente de una serie de cargos de narcotráfico y actualmente se encuentra detenido sin fianza. La jefa de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, Ann Milgram, declaró, Su detención golpea el corazón del cártel responsable de la mayoría de las drogas, incluidos el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa. El fiscal general Merrick Garland se hizo eco de este sentimiento, diciendo, El fentanilo es la amenaza de drogas más mortífera que nuestro país ha enfrentado. El Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder del cartel, miembro y asociado responsable de envenenar a nuestras comunidades, rinda cuentas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la detención, pero señaló que México no estaba involucrado en la operación. Hizo hincapié en que su administración se centra en abordar las causas profundas del consumo de drogas y la violencia, sugiriendo que otros podrían intervenir para llenar el vacío dejado por la captura de El Mayo. La secretaria mexicana de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dio más detalles sobre el vuelo. Confirmó que el avión despegó solo con el piloto desde Hermosillo y que dejó de transmitir su altitud y velocidad durante unos 30 minutos sobre las montañas del norte de México. Es un hecho que de aquí salió una persona y llegaron tres, dijo, subrayando el carácter misterioso de la operación. La detención de El Mayo fue la culminación de años de implacable persecución por parte de las autoridades estadounidenses. A pesar de los numerosos intentos de capturarlo, siempre había conseguido eludir a las fuerzas del orden, gracias a su mente estratégica y a su amplia red de seguidores. La recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por la DEA por su cabeza subraya la importancia de su captura. Mientras El Mayo se enfrenta a la justicia estadounidense, el mundo lo observa atentamente. Su detención supone una importante victoria en la lucha contra el cártel de Sinaloa, pero se plantean algunas preguntas importantes sobre las circunstancias de esta detención histórica. ¿Cómo se subió exactamente El Mayo al avión? ¿La detención se debió únicamente a los esfuerzos de la DEA? ¿O hubo ayuda de alguien dentro del cártel? Los chapitos llevan a El Mayo a E.U.U. Imagina al hijo del infame El Chapo, Joaquín Guzmán López, desempeñando un papel crucial en la captura del escurridizo capo de la droga, Ismael El Mayo, Zambada. Esta historia de traiciones, luchas de poder y alianzas inesperadas es para los libros de historia. ¿Cómo consiguieron los chapitos, los herederos del cártel de Sinaloa, entregar a uno de los hombres más buscados por las autoridades estadounidenses? Uno de los retos más importantes a los que se enfrentaron los chapitos fue la presencia de Ismael El Mayo, Zambada, un veterano capo de la droga y figura clave del cártel de Sinaloa. El Mayo había sido un estrecho aliado de El Chapo, pero con la captura de este, el equilibrio de poder dentro del cártel cambió. El Mayo, conocido por su astucia y su capacidad para eludir la captura, se convirtió tanto en un aliado como en una amenaza potencial para el control que los chapitos ejercían sobre el cártel. La relación entre los chapitos y El Mayo era compleja. Aunque trabajaban juntos para mantener las operaciones del cártel, había tensiones y luchas de poder subyacentes. Los chapitos, deseosos de consolidar su poder, veían a El Mayo como un rival que podría socavar su autoridad. Esta tensión preparó el terreno para un dramático giro de los acontecimientos que, en última instancia, conduciría a la captura de El Mayo. En un movimiento que conmocionó al mundo del narcotráfico, Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, decidió cooperar con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Los motivos de su decisión siguen rodeados de misterio, pero algunos especulan con que se trató de un movimiento estratégico para eliminar a un rival y asegurar su posición dentro del cártel. Al proporcionar información crucial sobre los escondites, las medidas de seguridad y los movimientos de El Mayo, Joaquín desempeñó un papel fundamental en la captura del escurridizo narcotraficante. La cooperación entre Joaquín Guzmán López y las autoridades estadounidenses marcó un importante punto de inflexión en la lucha contra el cártel de Sinaloa. Gracias a sus conocimientos internos, las fuerzas del orden estadounidenses pudieron planear una operación precisa para capturar a El Mayo. Esta operación no solo eliminó a uno de los principales implicados en el tráfico de drogas, sino que también conmocionó al mundo del narcotráfico, poniendo de relieve la naturaleza despiadada del tráfico de drogas y hasta dónde pueden llegar los individuos para asegurar su poder. La captura de Ismael El Mayo Zambada fue una operación meticulosamente planeada que implicó un alto nivel de coordinación entre las fuerzas del orden estadounidenses y la inteligencia proporcionada por los chapitos, concretamente Joaquín Guzmán López. Esta sección profundiza en los detalles de esta audaz operación, arrojando luz sobre cómo uno de los capos de la droga más escurridizos fue finalmente llevado ante la justicia. La detención de El Mayo no fue un acontecimiento repentino. Fue la culminación de meses de intenso y audaz trabajo de la U.S. Homeland Security Investigations, HSI, y del Federal Bureau of Investigations, FBI. Estas agencias demostraron una increíble profundidad de infiltración en los grupos delictivos mexicanos, una proeza desarrollada y mantenida a lo largo de muchos años. La operación requirió un alto nivel de coordinación, planificación estratégica y, lo que es más importante, engaño. Las autoridades estadounidenses llevaban años persiguiendo a El Mayo. Su habilidad para eludir la captura le había ganado un estatus casi mítico en el mundo del narcotráfico. A pesar de numerosos intentos, El Mayo siempre conseguía escabullirse, gracias a su extensa red de informantes y a su profundo conocimiento de las tácticas de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el juego cambió radicalmente cuando Joaquín Guzmán López decidió cooperar con las fuerzas de seguridad estadounidenses. La decisión de Joaquín de volverse contra El Mayo cambió las reglas del juego. Proporcionó a las autoridades estadounidenses información de valor incalculable a la que nunca antes habían tenido acceso. Esto incluía información detallada sobre los movimientos de El Mayo, sus dispositivos de seguridad y sus rutinas diarias. El conocimiento interno de Joaquín fue la clave para planificar una operación exitosa para capturar a El Mayo. El jueves, cuando un avión de hélice se dirigía hacia la frontera entre Estados Unidos y México, con la intención de cruzar ilegalmente, los agentes estadounidenses se apresuraron a interceptarlo en un pequeño aeropuerto municipal cerca de El Paso, Texas. Allí detuvieron a dos hombres que pertenecían a una importante organización de narcotraficantes mexicana, el Cártel de Sinaloa. Uno de ellos era Joaquín Guzmán López, hijo del antiguo capo del Cártel de Sinaloa, encarcelado Joaquín el Chapo Guzmán, que ya planeaba entregarse al aterrizar. El otro pasajero era el legendario traficante Ismael El Mayo, Zambada, de 76 años, que fue engañado por Joaquín Guzmán López para que subiera al avión, según dos funcionarios estadounidenses actuales y dos anteriores familiarizados con la situación. La captura de El Mayo se produjo tras prolongadas negociaciones entre las autoridades estadounidenses y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, según las fuentes. Muchos funcionarios estadounidenses habían perdido la esperanza de que Joaquín se rindiera, y fueron tomados por sorpresa cuando envió una comunicación de última hora indicando que vendría con un capo al que las autoridades estadounidenses habían estado persiguiendo durante 40 años. El Mayo fue la guinda del pastel, no se lo esperaban en absoluto, dijo un funcionario estadounidense, que declinó ser identificado porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre las detenciones. Pero, ¿cómo consiguió Guzmán López que uno de sus rivales más acérrimos, El Mayo, embarcara en un vuelo que finalmente condujo a la detención de ambos? Engañó a El Mayo para que subiera a un avión privado con el pretexto de inspeccionar las pistas de aterrizaje del cártel de la droga en el norte de México. Sin que El Mayo lo supiera, el avión tenía como destino Estados Unidos. Esta audaz maniobra formaba parte de la estrategia de Guzmán López para asegurarse un trato más favorable, pues ya estaba negociando con las fuerzas de seguridad estadounidenses su propia entrega. Según dos funcionarios y un exfuncionario estadounidenses, Guzmán López persuadió a Zambada para que subiera al avión alegando que viajaban al norte de México para ver propiedades inmobiliarias. El Departamento de Justicia emitió un comunicado esa misma noche y confirmó que los dos hombres del cártel de Sinaloa habían sido detenidos en El Paso. Según otra fuente, la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, de EEUU, y las Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, las dos agencias que llevaron a cabo la operación, desplazaron a los agentes de sus oficinas locales de El Paso y apenas llegaron al aeropuerto cuando el avión privado estaba aterrizando. Un trabajador del Aeropuerto Internacional del Condado de Doña Ana, situado cerca de El Paso, informó a las fuentes de que observó un avión Beechcraft King Air aterrizando en la pista el jueves por la tarde, donde los agentes federales ya estaban en posición. Dos individuos bajaron del avión y fueron tranquilamente puestos bajo custodia, dijo el hombre, que se negó a compartir su nombre por temor a su seguridad. La imprevista detención de El Mayo, un hombre de unos 70 años, y su aparente traición por parte de Guzmán López, de 38, ha conmocionado a la comunidad del narcotráfico mexicano. Este incidente ha hecho temer una violenta ruptura en el seno del cártel de Sinaloa entre las dos familias que dominan los principales centros de poder de la organización. Fuentes oficiales no pudieron determinar por qué Guzmán López se volvió contra el antiguo socio de su padre, pero cuatro fuentes actuales y anteriores sugirieron que probablemente fue para conseguir un acuerdo más favorable de las autoridades estadounidenses y para ayudar a su hermano, Ovidio, que fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2023. Las autoridades estadounidenses suelen perseguir a los capos de la droga y negociar con ellos acuerdos de culpabilidad a cambio de información que conduzca a la detención de otros miembros destacados de los cárteles. La comunicación encubierta entre funcionarios estadounidenses y Guzmán López se facilitó a través de abogados, según el primer funcionario. Jeffrey Lichtman, el abogado que representa a ambos hermanos Guzmán, declinó a hacer comentarios. La traición de Guzmán López fue un giro significativo en la historia. Durante años, El Mayo había sido como un padre sustituto para los cuatro hijos de El Chapo, conocidos colectivamente como Los Chapitos. Había apoyado su ascenso a la cúpula del cártel e incluso había negociado su liberación de las garras de cárteles rivales. Sin embargo, la relación entre El Mayo y Los Chapitos se había agriado en los últimos años, dando lugar a violentos enfrentamientos entre ambas facciones. El Mayo, conocido por su preferencia por operar entre bastidores y por su sangre fría para negociar, se sentía cada vez más frustrado por el comportamiento descarado y violento de Los Chapitos, en particular de Ovidio Guzmán López. Las temerarias acciones de Los Chapitos habían provocado una ira sin precedentes de las fuerzas de seguridad estadounidenses, especialmente debido a su implicación en el tráfico de fentanilo, que ha causado innumerables muertes en Estados Unidos. La detención de El Mayo fue un momento de triunfo para los HSI, que se graduaron en la primera división de las operaciones encubiertas. También significó su entrada en el terreno de la agencia antidroga en México, tras el desencuentro de la DEA con el gobierno de López Obrador por la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, en el año 20. Sin embargo, las implicaciones estratégicas de la detención de El Mayo son complejas y potencialmente problemáticas. Los objetivos de alto valor, HVT, por sus siglas en inglés, de los líderes criminales, a menudo conducen a un aumento de la violencia, ya que las facciones dentro del mismo grupo criminal compiten por el poder, y los grupos rivales intentan hacerse con el control del territorio del grupo afectado. Este fenómeno se ha observado repetidamente en México, donde el HVT ha dado lugar a un mercado criminal fuera de control y a una escalada de la violencia. La detención de El Mayo podría exacerbar las actuales luchas internas entre su facción y los chapitos, lo que podría dar lugar a un vacío de poder que podría ser aprovechado por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un cártel mucho más sanguinario que el de Sinaloa. La llegada al poder del CJNG sería nefasta tanto para México como para Estados Unidos, dada su implicación en el contrabando de fentanilo y sus brutales tácticas. A pesar de la posibilidad de que aumente la violencia, la detención de El Mayo podría reportar importantes beneficios estratégicos. Si El Mayo proporciona información sobre la corrupción generalizada en el gobierno mexicano, la seguridad y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, podría conducir a la acusación y condena de funcionarios de alto nivel, asestando un duro golpe a los grupos criminales mexicanos y reforzando el estado de derecho en México. Este navajazo del hijo de El Chapo a El Mayo no fue un hecho aislado. Las fricciones entre Los Chapitos y El Mayo se venían gestando desde hace casi cinco años. La batalla por el trono del cártel de Sinaloa debía ser un asunto interno, pero ahora había desembocado en una traición. Pero, ¿qué causó realmente esta disputa y cómo evolucionó con el tiempo? Los Chapitos versus El Mayo. Batalla por el trono. Tras la detención del tristemente célebre Joaquín, El Chapo Guzmán, estalló una feroz lucha interna en el seno del cártel de Sinaloa. Por un lado, están Los Chapitos, los hijos de El Chapo, decididos a heredar el imperio de su padre. Por otro, el experimentado y astuto Ismael El Mayo, Zambada, último miembro de la vieja guardia. Esta batalla por la supremacía desembocó en una violencia impactante, alianzas estratégicas y una búsqueda implacable del control. El ascenso de Los Chapitos dentro del cártel de Sinaloa es una historia de ambición, violencia y maniobras estratégicas. Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán, fueron preparados desde muy jóvenes para hacerse cargo del negocio familiar. Bajo la atenta mirada de su padre y de Ismael El Mayo, Zambada, aprendieron los entresijos de las operaciones del cártel, preparándose para el día en que se convertirían en el centro de atención. Los Chapitos no tardaron en hacerse un hueco en el cártel, aprovechando el legado de su padre y sus propias tácticas despiadadas para ampliar su influencia. Entre los años 21 y 22 se habían convertido en los principales actores del tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo y metanfetamina. Sus operaciones se extendieron más allá del tráfico de drogas tradicional, abarcando la minería ilegal, la pesca y el tráfico de inmigrantes, lo que reforzó sus ingresos y consolidó su base de poder. Su expansión territorial fue igualmente impresionante. Los Chapitos extendieron su control a Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California, asegurando corredores clave para el narcotráfico que se extendían desde su base en Sinaloa, pasando por Sonora y Baja California, hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Esta expansión estratégica no solo aumentó sus ingresos, sino que también los posicionó como formidables contendientes por el trono del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de dificultades. En enero de 2023, Ovidio Guzmán López, una de las figuras más prominentes de los Chapitos, fue arrestado por segunda vez en Sinaloa. Esta detención supuso un duro golpe para las operaciones de los Chapitos y desencadenó una violenta respuesta del cártel. Más de dos docenas de personas murieron en el caos subsiguiente, lo que puso de manifiesto la capacidad de los Chapitos para movilizarse y tomar represalias rápidamente. La detención de Ovidio fue un acontecimiento dramático. Según el ministro de Defensa mexicano, Luis Crescencio Sandoval, una patrulla del ejército se encontró con un convoy de seis camiones blindados. Los ocupantes se negaron a cooperar en un control de los vehículos y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad. Tras el tiroteo, se detuvo a un gran número de presuntos miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos, Ovidio. Al menos siete soldados murieron en este intercambio inicial de disparos. Tras la detención de Ovidio, la respuesta del cártel fue rápida y brutal. Se establecieron bloqueos en la ciudad de Culiacán y en otras partes de Sinaloa. Los pistoleros del cártel dispararon contra la policía y las tropas del ejército, e incluso derribaron un helicóptero militar. En cuestión de horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió refuerzos para calmar la situación. El 9 de enero, al menos 29 personas habían muerto tras la detención de Ovidio, entre ellas, diez soldados mexicanos. A pesar de la violencia y el caos, Ovidio no fue liberado esta vez. Su detención y posterior extradición a Estados Unidos, el 23 de septiembre, marcó un importante punto de inflexión en la batalla de los chapitos por el control. Ovidio se enfrenta ahora a un juicio en Chicago por cargos relacionados con el tráfico de sustancias controladas, el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y la continuación de una empresa criminal. La implicación de los chapitos en el tráfico de drogas sintéticas ha sido un factor clave en su ascenso al poder. Se han adaptado a los cambios en los mercados de la droga, implicándose en gran medida en la producción y el tráfico de fentanilo, un potente opiáceo sintético. Sus operaciones se han extendido más allá del mercado estadounidense, entrando en lucrativos mercados de Australia y otras regiones. En el año 23, los chapitos impusieron al parecer una prohibición total de la producción y el tráfico de fentanilo, probablemente en respuesta a la presión judicial tras la detención de Ovidio. Varias personas fueron encontradas muertas cerca de Culiacán, torturadas y con pastillas de fentanilo en sus cuerpos. Esta brutal aplicación de la prohibición subraya el despiadado enfoque de los chapitos para mantener el control. El arsenal de los chapitos también ha aumentado considerablemente. A principios de marzo, el ejército mexicano y la Guardia Nacional allanaron cuatro casas en el municipio de Navojoa, en el estado de Sonora, y se incautaron de un arsenal de casi tres millones de cartuchos, seis rifles del calibre 50, más de 150 pistolas y rifles automáticos, docenas de granadas y doce chalecos antibalas. Se trataba de uno de los mayores arsenales delictivos incautados en México, lo que ponía de manifiesto la creciente potencia de fuego de los chapitos. A pesar de su creciente influencia y recursos, los chapitos siguen enfrentándose a importantes retos. Su batalla por el control del cártel de Sinaloa dista mucho de haber terminado, ya que otros rivales plantean amenazas constantes. En especial, el mayo Ismael, el mayo Zambada, el último miembro de la vieja guardia del cártel de Sinaloa, ha sido una figura fundamental en la historia de la organización. A diferencia de los chapitos, llamativos y a menudo temerarios, el mayo ha construido su reputación sobre una base de astucia estratégica, conexiones arraigadas y un enfoque de bajo perfil. Su capacidad para mantener el poder frente a los implacables desafíos es un testimonio de su formidable presencia en la jerarquía del cártel. Las estrategias de el mayo para mantener el poder son polifacéticas. Durante mucho tiempo ha confiado en su extensa red de leales operativos y en sus profundas conexiones en los bastiones rurales del cártel. Mientras que los chapitos se han centrado en centros urbanos como Culiacán, la influencia de el mayo se extiende a las zonas rurales que rodean la capital, donde su control sigue siendo indiscutible. Esta división rural-urbana ha sido un factor importante en la actual lucha por el poder entre las dos facciones. El liderazgo de el mayo se caracteriza por una mezcla de diplomacia y crueldad, ha forjado alianzas con diversos grupos criminales y ha mantenido un delicado equilibrio de poder dentro del cártel. Su habilidad para navegar por la compleja red de alianzas y rivalidades le ha permitido conservar su posición como pieza clave del cártel de Sinaloa. Una de las alianzas más notables que ha mantenido el mayo es con Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo. A pesar de las fricciones familiares y los conflictos ocasionales por el control de los territorios del narcotráfico, el mayo y el guano han logrado mantener una relación de trabajo. Esta alianza ha sido crucial para contrarrestar la influencia de los chapitos y garantizar que la base de poder de El Mayo permanezca intacta. Los conflictos de El Mayo con los chapitos han estado marcados por una serie de enfrentamientos violentos y maniobras estratégicas. La batalla por el control del cártel de Sinaloa se intensificó tras la detención y extradición de El Chapo. Los chapitos, sintiéndose con derecho a heredar el imperio de su padre, han sido implacables en su búsqueda del poder. Sin embargo, las arraigadas conexiones de El Mayo y su perspicacia estratégica les han dificultado afirmar un dominio total. Uno de los incidentes más chocantes de esta disputa se produjo en mayo de 2000, cuando José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias El Chino Antrax, fue hallado muerto tras escapar de la Supervisión Federal de Libertad Condicional en San Diego. El Chino Antrax, estrecho colaborador de El Mayo, había crecido con la familia Zambada y se le consideraba un aliado desde hacía mucho tiempo. Su asesinato, que se cree que fue orquestado por los chapitos, conmocionó al cártel y puso de relieve el carácter brutal de la lucha por el poder. La violencia continuó en junio de 2002, con un tiroteo de varias horas entre las dos facciones a las afueras de Culiacán, que se saldó con 16 muertos. A pesar de estos sangrientos enfrentamientos, ninguna de las partes ha podido establecer un dominio claro sobre las operaciones del cártel. La batalla en curso ha creado un entorno volátil y peligroso, en el que ambas facciones se disputan constantemente el control. La capacidad de El Mayo para mantener el poder frente a estos desafíos es un testimonio de su destreza estratégica. Ha conseguido mantener a sus leales operativos en puestos clave del cártel, garantizando que su influencia siga siendo fuerte. Sus profundas conexiones con las redes rurales del cártel también le han proporcionado un flujo constante de recursos y apoyo. Además de sus alianzas internas, El Mayo también ha navegado por el complejo panorama de las amenazas externas. El ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha añadido otra capa de complejidad a la lucha por el poder. El CJNG ha sido uno de los principales enemigos del cártel de Sinaloa, y la actual pugna entre Los Chapitos y El Mayo ha reforzado inadvertidamente el poder y el control del CJNG sobre partes de México. La capacidad de El Mayo para adaptarse a estas amenazas externas ha sido crucial para mantener su posición dentro del cártel. Ha forjado alianzas con diversos grupos criminales y ha mantenido un delicado equilibrio de poder dentro del cártel. Su habilidad para navegar por la compleja red de alianzas y rivalidades le ha permitido conservar su posición como pieza clave del cártel de Sinaloa. Los informes sugieren que está luchando contra la diabetes, pero sus arraigadas conexiones y su perspicacia estratégica siguen haciendo de él un actor importante en la lucha por el poder. A pesar de su edad y de sus problemas de salud, El Mayo sigue siendo una fuerza formidable dentro del cártel, pero tras esta histórica detención empiezan a aparecer las grietas. Se dice que la batalla entre Los Chapitos y El Mayo dista mucho de haber terminado. La actual lucha por el poder es una partida de ajedrez mortal en la que ambos bandos compiten constantemente por la ventaja. El resultado de esta batalla marcará el futuro de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por vernos. Hasta la próxima.